A una mamá pegalona, relato en este corrido. Sin embargo, yo les pido no entender mal esta historia, pues me viene a la memoria y me causa mucha risa ver como aquellas palizas que en las pompas recibía a mi madre le dolían sin explicarse por qué. Una mamá pegalona no es una mala persona, hay que entender que en su infancia fue una niña sin calor. Cada niño es una flor que respeto se merece y que en su infancia florece si la riegas con amor. La mamá pegalona se vale bailar, ¿eh? Oye, pero mira, agarras tu pareja y ponte a vender un corridito. Esta era una mamá muy pegalona, que todo el tiempo andaba bien detona. Por cualquier cosa sus hijos les daba pellizos, los chicos, los corrones sin hallar. Los pobres niños todo el día lloraban, tenían las pompas, todas moreteadas. Como eran chicos, no les hacían caso, su vida era una feria de bombasor. Era una mamá muy pegalona, que todo el tiempo andaba bien detona. Una tarde saliendo de la escuela, un coche casi atropelló a una abuela, pero uno de los hijos se arriesgó, y a la anciana la vida le salvó. La viejasita le dijo sin pena, así como me ves fue grupa buena, y como tú, la vida me salvaste. Es un mágico deseo, voy al arte. El niño le pidió sin titubear, que mi mamá me deje despegar, así será. Dijo la bruja aquella, y luego se estuvo sin dejar huella. Cuando a su casa el niño regresó, la madre de inmediato lo golpeó, pero el hijo los golpes no sentía, era la madre a la que le dolía, por ese galón. Y fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa, y fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa, con sus enormes copas molesteadas, sintió todo el dolor que ella causaba. Este zorrido tiene su mensaje, no debes permitir que te maltraten. Niñas y niños, tenés todo derecho, a que los traten bien tienen derecho. ¡Sí, señor! ¡Y la palma arriba! ¡Ya no nos duele, poli! ¡Qué bueno! ¡Por los derechos de las niñas y los niños! ¡Qué brindos! Y fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa, y fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa, porque ella sintió, en sus pobres copas, todo el dolor que ella causaba. como la madre se hizo cariñosa, y fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa, y fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa. Nos ayudan con el coro, ya vimos que canta hermoso, así que va a salir súper bonito, que los están escuchando en el radio. ¡Guárese! Y fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa, y fue de esta manera dolorosa, ¡Ay, ay, ay! Y fue de esta manera dolorosa, y fue de esta manera dolorosa, esa madre, y fue de esta manera dolorosa, ¡No oigo! ¡Más fuerte! Y fue de esta manera dolorosa, ¡Eso sí! Y fue de esta manera dolorosa, y fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa, y fue de esta manera dolorosa, Como la madre se dice cariñoso Y con sus enormes pompas por el diablo Sintió Todo el dolor Que ella va a causar Cuentan Que en las noches